Hola, ahora estamos en un lugar maravilloso, contacto con la naturaleza, mira el cielo, los árboles, embarcaciones, agua, personas admirando este paisaje hermoso, gente caminando, gente corriendo, todos relax, no hay bulla, todo limpio, parece un sueño, todo ordenado, no hay nada desordenado, no encuentras perros, no hay niños, todo es en paz, tranquilo, todo, verde, nadie toca una bocina, todos están paseando, relax, es un día de sol hermoso, es un día domingo, donde las parejas salen a pasear a pie, a pasear en su auto, solamente escuchas el sonido, de sus pasos, un sol maravilloso, esas nubes, la gente sale mucho a caminar, es agradable caminar, en un día con mucho sol, y a la vez fresco, junto al agua, a los barcos, a los árboles, a estas nubes hermosas, muchos barcos, mira, todos paseando, todos disfrutando de la vida, sin ningún problema, es un sueño vivir acá, es un sueño vivir acá, bueno, espero que te hayas relajado, que puedas tener paz, solo depende de ti, te da paz, tranquilidad, solamente mira ese cielo hermoso, esos árboles verdes, esos árboles verdes, con mucha fruta, enormes, y esas nubes maravillosas, ese cielo azul, totalmente azul, nadie grita, nadie hace boya, en la ciudad de la paz, es otoño, ya se fue el verano, bueno, ahora me despido, dejándote con un panorama, que parece un cuadro, donde hay casas hermosas, y un canal maravilloso, este lugar es romántico, ves los cantados, y vamos a que conozcas esta maravilla, mira, nada de silencio, y la cantidad de gente que hay, mira que hermoso, un sueño, a esto le llaman los huayruro peruanos, a esto le llaman los huayruro peruanos, que tal, hermoso, más candado del amor, más candado del amor, bueno, espero que lo compartas, que te suscribas, y te digo adiós, en alemán, Auf Wiedersehen, un saludo, vamos a ver, y les vamos a ver, podemos ver, vamos a ver, es un saludo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, van a ver, y vamos a ver, vamos a ver y pasar, Quindi vamos a ver,